Hoy puede ser un gran día Si tan solo te propones Recibir a Dios en tu vida Dar paso a sus bendiciones Hoy puede ser un gran día De esos que Dios se ha inventado Para traer a tu vida Todo lo que has anhelado Hoy puede ser un gran día Para ti En el que sus promesas Se han de cumplir Si tan solo confías Si tan solo confías Hoy puede ser un gran día Recibelo Tan solo pon tu vida En los brazos del Señor Y lo que has anhelado Dios lo pondré en tus manos Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Buen día, buen día Claro que sí Hoy puede ser un gran día Si usted se lo propone Como dice ahí la canción ¿No es cierto? Es que nosotros debemos de buscar De desear, de anhelar Que sean momentos buenos Para pasar el día lindo Donde nosotros podemos resolver Situaciones difíciles Y si aún no podemos resolverla Entregarlas en las manos del Señor ¿Verdad? Así le damos gracias esta mañana Por el día que nos está regalando Por el momento Por un aliento más de vida Que el Señor nos da Nuestro papá Dios Porque nos bendice Nos guarda Nos libra Nos prospera Y por muchas cosas más Le estamos dando gracias Poniendo todo esta semana En las manos del Señor Para que sea el mismo Guiándonos en todo momento Abriéndonos el camino Señor Por donde tenemos que transitar Lo que debemos hacer Para que realmente nos vaya bien En todo lo que emprendemos Así de esta manera Todos ponemos en las manos del Señor Pidiéndole la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y así vamos a compartir La palabra del Señor Que está en la Biblia Vamos a leer en San Lucas Capítulo 12 Versículo 41 en adelante Y la palabra del Señor Dice así Entonces Pedro le dijo Señor ¿Dices estas parábolas a nosotros O también a todos? Y dijo el Señor ¿Quién es el mayor domo fiel Y prudente al cual su Señor Pondrá sobre su casa Para que a tiempo Les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo Al cual su Señor venga Le halle haciendo así En verdad os digo Que le pondrá Sobre todos sus bienes Más si aquel siervo Dijere en su corazón Mi Señor Tarde en venir Y comenzare A golpear a los creados Y a las criadas Y a comer Y a beber Y embriagarse Vendrá el Señor De aquel siervo En día que esté Que no espera Y a la hora Que no sabe Y le castigará Duramente Y le pondrá Con los infieles Aquel siervo Que conociendo La voluntad De su Señor No se preparó Ni hizo conforme A su voluntad Recibirá Muchos azotes Más el que Sin conocerla Hizo cosas dignas De azote Será azotado Poco porque Todo aquel A quien Se haya dado Mucho Mucho se le demandará Y al que Mucho se le Haya confiado Más se le pedirá Bendita palabra Del Señor Para nuestras vidas En esta mañana Y el habla De las personas Fieles Y de las personas Infieles Tal vez usted Conozca alguna Dios sabe Sobre el siervo Siervo fiel Y el infiel También Él sabe todo Nuestro papá Dios Él sabe todo A él no lo podemos Engañar ¿Vio? Entre nosotros Entre los seres humanos Seguramente que sí Nos engañamos Ponemos una carita Ya Otra carita Después Según Con las personas Que estemos Con quien hablemos ¿Eh? Vamos a sonreír O no Pero el Señor Que lo ve todo A él Como digo No lo podemos Engañar Es lo que le pasaba Acá A este hombre Que Dios Se ve que había Puesto porque Lo vio Más capacitado Como que más Sabía ¿Vio? Al mayordomo Como dice Fiel Y prudente Al cual su Señor Pondrá sobre su casa Para que a tiempo Les dé su ración ¿Vio? Había puesto Una persona Como quien dice A cargo De aquel lugar Pero Empezó a pasar Algo que Tal vez no lo esperaba Empezó Este siervo A castigar A golpear A los creados A maltratar Malmirar Humillar A A este A mirarlos mal ¿Qué le pasó? A este A esta persona Que Dios había puesto Al frente de todo ¿Qué le pasó? Se enorgulleció Se embaneció Se le llenó La cabeza De aire Como decimos Nosotros Se sobresaltó Y entonces Apareció El Señor Un día Dice Además Y en verdad Os digo Que le pondrá Sobre todos Sus bienes ¿Eh? Todo había pasado Él pensaba Ponerle En todos Sus bienes Todas sus cosas Porque claro Él Engañosamente Veía Que Que estaba Muy bien Que seguramente Que él se había Ganado Ese lugar Para ponerlo Al frente Pero no fue así No fue así Cuando tuvo La autoridad Cuando tuvo El lugar De estar Adelante Pues imagina Como una galleta En el agua Como decimos Vulgarmente Nosotros Pero dice Que empezó A azotar A los creados A toda la persona Que tenía Como quien dice A cargo A no Entregarle Lo que correspondía Se embriagaba Bebía Desatendía El trabajo Desatendía El lugar Que le habían dado Hacía lo que quería Y lo que no quería Y así ¿Vio? Desordenadamente Así que Mientras estaba El jefe Andaba todo bien Pero cuando El jefe Ya no estaba Empezó a hacer Lo que bien Se le antojó Y algunos Imagínense Habrán muerto De hambre De frío Otros Se habrán ido Entonces ¿Cuánto cuidado Nos llama El señor? Porque esto es Una llamada De atención Para nosotros Que cuando Algo El señor Nos dé Lo cuidemos Bien Y lo cuidemos Y hagamos Bien las cosas Estando el jefe O no estando el jefe Estando el patrón O no estando el patrón Sabiendo Que Dios Siempre Nos está mirando No nos engañemos A nosotros mismos No Que no Sobresalga La soberbia El orgullo La vanagloria Sino que sigamos Trabajando Como el primer día Como así Cuando vio Que uno Anhela Entrar a algún Trabajo A algún lugar Y lo cuida Cumple horarios Cumple trabajo Lo hace De la mejor Manera Pues así Más Dice El que Si no Sin conocerlo Hizo cosas Indignas De azote Mire Hizo cosas Indignas Porque claro Ya no tenía Quien lo controlara Entonces Empezó a hacer Lo que bien Se le antojaba A maltratar Como dice La palabra Porque acá Dice la palabra Así que nosotros Debemos de tener Cuidado Cuidado Será azotado Dice Porque él también Será azotado De a poco En a quien Se haya dado Mucho Mucho Se le demandará Y al que Mucho Se le haya Confiado Más Se le pedirá ¿Eh? Cuando a una Persona Está a cargo Como le pasó Acá ¿Eh? Más Debería De esforzarse Para que las cosas Estén mejor Estén más lindas Eso Prospere Todo Prospere No que vaya Para abajo Sino que Prospere Eso es lo que a veces Las personas Se equivocan Y aquí está La palabra Para nosotros Porque pasó En aquellos Tiempo Pero sigue Sucediendo Ahora Ahora ¿Eh? Al joven Al que no es tan joven A la persona A la persona Que se le haya dado Un cargo Como dice acá ¿Eh? Esforzarse Para que le salga Cada vez mejor Todo Para que todo Prospere Para que no se desbande No se venga abajo No se le empiecen a ir Los creados Como dice la palabra Aquí Sino que cada cosa Sea mejor 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 Aunque El patrón No vea Pero Dios Siempre Estará mirando Como la actitud De nosotros Así de esta manera Usted Yo pienso Que entendió Como yo también Que debemos De cumplir El mandato Que Dios nos ha dado Lo que Dios nos ha dado Debemos de cumplirlo ¿Eh? Cumplir En toda manera Sea Poco el trabajo O sea mucho Debemos de esmerarlo Esmerarnos Para que Todo salga mejor Para que lo hagamos De corazón Sin chocar Si andan mal Con nadie Siendo Haciendo Lo que Dios Ha mandado A cada persona Hacer A cumplir Con un mandato Del Señor Así de esta manera Vamos a orar Usted presente La necesidad De Dios Lo que sea Presente Será al Señor Que Él la va a guiar Con su Espíritu Santo Bendito Dios Te alabamos Padre Bendecimos tu nombre Señor amado Te glorificamos Señor Grande es tu amor Y tu misericordia Señor te pedimos En este momento La bendición Padre Para que Usted extienda Su mano De amor Y poder A donde está La necesidad Donde está El problema Donde está La aflicción Donde está La desesperanza Señor amado Señor amado Lo dices en tu palabra Dices en tu palabra Siervo fiel O siervo infiel Señor amado Nos ponemos en tus manos Señor Bendito Dios poderoso Llega Padre Llega Padre Donde está La enfermedad Donde está El sufrimiento Donde está El dolor Donde está Señor La amargura La tristeza La falta De alimento Llega Padre Llega Y toca Las vidas Derrama Señor Aceite fresco Señor amado Derrama Padre En abundancia De todos tus bienes Señor Esperamos Tus bienes Tus bienes Que nos pertenecen Señor amado Bendito Dios Derrama Sanidad Hasta que sobre Y abunde Sanidad En los cuerpos También Señor Sanidad Desde la mollera Hasta la planta De los pies Derrama Liberta Liberta Señor Para tu gloria Corta cadenas De opresión Cadena De miseria De envidia De celo De contienda Señor amado Corta En el nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Señor Declaramos Bendiciones En este día Declaramos Tu victoria Sobre todo Lo que debamos De emprender En este día Padre santo Bendiga Padre De la gloria Esta radio Y todos Y todos Los integrantes Señor amado Estiende Tu mano Toca Sana Mi Dios Sana Padre Bendito Dios Poderoso Y eterno Bendiga Mi vida Mi hogar Mi familia Mi ministerio Señor Bendito Dios Bendiga Los oyentes Padre santo Que llegue Señor La bendición Que están esperando Que llegue Señor amado Que se abran Los cielos Señor amado Que descienda Tu poder Tu gloria Tu gracia Que descienda Tu prosperidad Tu pueblo Que clama Dejando Todo en tus manos Esperando Creyendo En ti Que tú harás Hoy un milagro Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Hoy Hoy puedes recibir Lo que estás esperando Si cree En este Dios De poder Dándole Gracia Primeramente Por todas Las cosas Y así O tendrá Un día Victorioso La vida Es del color Del cristal Con que miras Si miras Con amor Lo descubrirás Todo funciona Acorde a tu filosofía Y con la oración Todo puedes cambiar Orar en la mañana Puede darte vida Orar en la mañana Te levantarás Orar en la mañana Cambia el punto de vista Empecé a olvidarlo Todo Y no mirar Atrás